Hola amigos mi nombre es Adolfo Suácegui, director de Mustang Day y hoy venimos a la PES Automecánic y nos encontramos con un nuevo patrocinador de la revista, por favor preséntate para la cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Agustín Díaz, soy de la ciudad de León, Guanajuato y me dedico a la reparación y modificación de transmisiones automáticas. Ok, pues bueno vamos a empezar, gracias primero por estar con Mustang Day, gracias por coger con nosotros. ¿Cómo empieza este proceso de arreglar transmisiones? Pues ahora sí que por el gusto y viene de familia y nos enfocamos más en lo que es la reparación de transmisiones para carros de arrancones, cuarto de milla, callejeros. Oye, de familia me decías que tu papá es quien inició todo este movimiento, ¿no? Sí, pues prácticamente desde mi abuelo, mi papá, mis tíos. ¿Y cómo te fuiste involucrando? O sea, ibas de chavito ahí a metiche, ahí a arreglar y meter la mano, ensuciarte o cómo era? Sí, 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 pues ahora sí que salía de la escuela y desde la escuela me iba al taller con mi papá y pues ahí iba de metiche y me gustó y pues ahí fui aprendiendo poco a poco. ¿Qué tanto aprendiste en ese proceso? Pues sí aprendí echando a perder las cosas. O sea, ¿sí descompusiste varias transmisiones? Bastantes. ¡Ah, ya no entra la tercera! ¡Ay, por favor! Sí. Y bueno, entonces obviamente estuviste en el ambiente de arrancones, me supongo. Así es. Allá en León, que hay mucha afición por el automovilismo, por el muscle car, incluso hay varios clubes allá en León. Obvio que empezaste, me supongo, hace años que era común estar en los arrancones clandestinos, que en la calle. Exacto, como en cualquier lugar. Pero ya hay pistas, acuérdense que ya no lo hagan, ya pueden hacerlo de manera formal, se ha regulado muy bien esta situación y pues hay muchos estados todavía que no cuentan con pistas, ojalá, o con espacios, ojalá que las autoridades nos apoyen en esa parte porque si de por sí en un autódromo es peligroso, es un deporte de alto riesgo, pues cuanto más en la calle, ¿no?, que hay mucho peligro. Entonces, ya que se formalizó esto, ¿cómo empiezas a arreglar las transmisiones? ¿desde amigos, la tuya, de tu familia, ¿cómo empezaste? Yo empecé con una camionetita, yo tenía una S1091, me entró la loquera y empecé a arreglarla, y pues ahí fue donde empecé a aprender a modificar una transmisión para arrancones. ¿Y quedó a la primera o sí tuviste que ir ajustando? Pues tuvimos que ir haciéndole unos ajustes porque pues como todo van saliendo cosas nuevas y pues tratamos de dejarla lo mejor posible hasta que nos quedó como queríamos. Pues ahí nos estuvimos divirtiendo un tiempo con ella. Ok, y después fueron llegando gente ya de voz en voz que ya modificaba las transmisiones porque generalmente decir, oh, quiero que corra más mi coche y le arreglan el motor y resulta que no, ya todo un componente que es un sistema que es frenos, que es transmisión, que es suspensión, para que tenga un mejor desarrollo, ¿no? Así es, sí, pues ya entre los mismos conocidos les fui platicando, este, pues modifica tu caja para que quemes más llanta, para que te jale un poquito más y pues fue del modo que empezamos. ¿Y después qué coches fueron siguiendo? Pues de ahí ya me fui enfocando más en el, yo iba al autódromo, a los arrancones en León, eran todos los jueves y yo iba a ver. ¿Ya vieron cómo se modificó y ya se transformó? ¿Y fue buen chico? Sí, y ahí, por eso es que me fui a promocionar yo mismo, entre los mismos conocidos, mira, te modifico tu transmisión, vamos a hacer estas pruebas y, este, si te gusta, pues ya me pagas y si no, pues... No, oye, bueno, no, pobres, pero bueno, oye, entonces, empecé a arreglar coches, ¿cuáles son los primeros que empezaste a ver que tenía buenos cambios? Este, uno de los primeros que arreglé fue de un amigo de Dolores Hidalgo, fue un Camaro, un SS. Muy buenos sabores, también en Dolores, un saludo a nuestro amigo Gerardo. A Gerardo Castillo. Castillo, de Mofles Castillo. Sí. Que también es patrocinador de Mustang, así es. Ajá. Y si te iba a decir, fue como empezamos, pues nos gustó el ambiente, pues ya aquí seguimos. ¿Cuál es la máxima creación que has visto que el coche está increíble? Exacto. Híjole, ahorita ya tenemos bastantes... Me mandaste muchas fotos, que hay Shelby, hay Shelby, hay pickups, hay una Ford F-150 que ahorita es la más rápida de México. Ah, mira. Está un Corvette, un Z-06 también. Hay varios, hay varios, varios Hellcat. ¿Cuál es tu satisfacción al ver de repente que logran, pues ya segundos, increíble en un cuarto, en un octavo de mil? La satisfacción que me da es que, de esos caros que digo yo, yo lo reparo en la transmisión, esa es mi satisfacción. ¿Y si te lo reconocen? Te siento, gracias. Sí. Qué guapo. Algunos sí. Oye, y bueno, nos encontramos aquí en la Pesta Automecánica, ¿veniste a actualizar? Exacto. Venimos a un seminario para actualizarlos en lo que es las transmisiones más modernas y ahorita estuvimos en un curso de una transmisión de 10 velocidades de Ford y de Sheffield. Mustang. Así es. Mustang. Son muy vulnerables para su modificación. Sí. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, diles por favor que nos esperen, estamos en la Pesta Automecánica, espérenos. Oye, ¿dónde te localizan? Estamos en la ciudad de León, Guanajuato, nos ubicamos en el Boulevard Delta, número 2818. Por eso se llama Servicio Automotriz Delta. Así es. Ok. Y tu teléfono, tus redes sociales. Mi teléfono es el 477-294-4698, en Facebook, en Instagram, estoy como Agustín Díaz Piña y Servicio Automotriz Delta. Para Mustang, ¿qué les recomiendas? Para que vayan a... Ah, porque también te pueden mandar la transmisión. Claro, sí, me la pueden mandar suelta o muchos me llevan su vehículo hasta allá. Pero igual, si quieren... ¿Qué les recomiendas a los mustangueros? ¿Qué les modifiquen? Pues, se les puede meter algo sencillo, pues un shift kit, una turbina, que es lo más... Y ya lo más transformado, lo más modificado. Y ahí sí hay que meter discos buenos, planetarios. O sea, que son muchas cosas lo que hay que modificar. Pero sí, algo sencillito, pues un shift kit, una turbinita y se divierten bastante con eso. Pues bueno, muchas gracias, señores. Gracias por ser parte de Mustang Day, de la familia. Y pues bueno, seguiremos promocionando Servicio Automotriz Delta. Ah, pues muchas gracias a ti, Adolfo, por aceptarme en tu revista. Señores, nos vemos con otro capítulo más. Y pues bueno, sigan a Servicio Automotriz Delta, patrocinador de Mustang Day. Modifiquen sus autos con personas correctas. Porque a veces se convierte en un dolor de cabeza, que no te queda y no te queda. Y te llevas la caja y te llevas el motor y te llevas muchas cosas. Así que acérquense con los profesionales, contáctenlos en las redes. Y si necesitan algo, con todo gusto les dices. Nos vemos, señores. Hasta la próxima.